Este episodio es presentado por los queridos libros Corte de Cinta y los héroes del tiempo Si te gusta lo que hago, amarás mis libros El viaje de hoy es un servicio Santiago-Antofagasta en la empresa SICTOUR El bus iba rumbo a Iquique, pero yo solamente hice el tramo que aparece en el mapa El viaje parte en el terminal San Borja de Santiago Llegué muy sobre la hora, así que no pude grabar mucho de bus por fuera ni tampoco por dentro Justo me pillé un taco grande ese día y llegué apenas, justo Después de subir mi equipaje me tocó subir al bus No fui uno de los primeros pasajeros en subir El bus ya tenía harto público en el momento de que yo estaba arriba En mi caso me tocaba viajar en semicama en el segundo piso Pero en las zonas de la ventana panorámica Tuve la fortuna de poder comprar el pasaje en ese asiento Después llegaron mis compañeras de asiento El bus, como les decía, salió lleno Y este viaje lo hice en el contexto del bus que grabé en La Tirana Me fui en este SICTOUR-Antofagasta para después tomar el otro bus a La Tirana Fue toda una locura muy entretenida Del camino no grabé mucho Porque de hecho era invierno, no se veía mucho del camino Ya era de noche cuando salimos de Santiago Y tenía que guardar batería y memoria para el otro viaje Como este viaje era largo, lo que más hice fue dormir Este es el terminal de La Serena en plena madrugada Solo grabé un poquito porque como era de noche estaba durmiendo Es chistoso porque cuando duermes en el bus Lo que te despierta es cuando el bus para Es como instintivo despertar cuando ocurre eso Y cerca de Copiapó el bus estuvo cargando combustible Ya de ahí en adelante siguió el viaje por el desierto de Atacama Una de las razones por las que quise viajar en este horario Era para atravesar el desierto con luz diurna Por lo general uno trata de evitar eso Y suele viajar de noche por el desierto Porque es más liviano, no hace tanto calor Aparte de que el desierto es monótono De todas maneras, la primera vez que hice un viaje largo hacia Iquique Lo hicimos así, entonces quería ver cómo era haciéndolo en el otro horario Qué es lo que se veía en el otro horario De lo que puedo decir, el desierto es muy bonito Tiene distintos colores Pero también es cierto que el viaje se siente mucho más pesado Y que el sol pega fuerte Incluso teniendo ventanas polarizadas Como en el caso de este bus A pesar de que teníamos eso Aire acondicionado Igual a ratos el sol pegaba fuerte Era como algo molesto Y también uno sentía calor O por lo menos yo sentía calor El desierto de Atacama es conocido Por ser uno de los más secos del mundo Aunque hay algunos años En que se ve el fenómeno de desierto florido Cuando se dan una serie de combinación de factores Con unas lluvias Y durante un corto lapso de tiempo El desierto florece Es muy, muy lindo El calor y la falta de acceso a aguas Pues hay poquitos ríos Y pocas quebradas también Hace que el desierto no tenga muchas ciudades Aunque sí hay harta gente que lo habita La mayoría de las ciudades está cerca de las minas En algún camino o en algún puerto Y en las noches hace mucho frío En el día, en contraste, hace muchísimo calor ¿Alguno ha viajado, vive o trabaja en el desierto? Ahí podría compartir con demás su experiencia En cuanto a la info del bus Este es un Modasa Zeus 3 De manufactura peruana Con chasis Volvo V420R Euro 5 El bus fue inscrito en el verano de 2017 Es un bus mixto Tiene 12 asientos Salón Cama en el primer piso Y 48 asientos Semi Cama en el segundo piso Todos de cuero Muchas gracias a Benjamín por corroborarme ese dato Esta sección es presentada por los queridos libros Corte de Cinta y los Héroes del Tiempo Ustedes ya conocen la frase que viene Si les gusta lo que hago, amarás mis libros En cuanto a Sigtour, antes tenían buses de color gris Mi primer viaje largo al norte lo hice con la empresa Fui aquí con un amigo Y ese viaje está contado en el sitio web Muchas veces me dicen Ariel, viaja a tal parte Y la verdad es que uno, no hago pedidos Nunca he hecho pedidos Tampoco me planteo hacer pedidos Y lo otro es que hay varios viajes Que sí he hecho y no los han leído Pero están en el sitio web o están en video incluso Esa vez nos dieron desayuno, almuerzo caliente Cena caliente Fue un muy buen servicio Y yo lo recuerdo con mucho cariño Aparte de que ir acompañado también se pasa distinto Aunque el viaje es largo En este viaje de ahora solamente me dieron desayuno Desconozco qué onda en el caso de Sigtour Con el servicio a bordo Si es que dan almuerzo o cena caliente O no lo dan, no lo sé Hace años que no viajo y no me toca eso Así que no lo sé Pero en ese tiempo nos dieron eso En el viaje de vuelta a La Serena de Diquique También me fui con José en este bus Pero en uno de los buses azules de la división industrial Por eso Sigtour ahora es azul En ese tiempo usaban ese color para los buses de transporte privado Y ahora lo usan para todas las flotas Nos tocó un paradiso 1200 Nunca publiqué ese viaje Porque me fui en pasillo Así que esto que están viendo Estas poquitas fotos son fotos inéditas Así que disfrútenlas En la mañana nos dieron el desayuno Que eran unas galletas y un té Retomando lo que es el viaje Algo entretenido de viajar en la ventana panorámica Es que puedes ver los paisajes Pero también los buses o los vehículos que están en el otro costado Igual no conviene mucho grabarlos Porque duran un instante cortito Sale mucho mejor tomar fotos Ahí sale mejor ser tradicional Dentro de Ositos uno bien conocido es la llamada Mano del Desierto Que está a unos 60 kilómetros de Antofagasta Quizás un poquito menos Después de Antofagasta el bus sería por la ruta costera Hacia Tocopilla Cunada de Alexis Sánchez Y terminaría el servicio en Iquique El viaje completo, por lo menos por itinerario Se toma unas 24 horas y puede ser más Dependiendo de algunas demoras o atrasos que pueda tener el bus Nosotros por lo menos en este viaje Íbamos bien en horario Para entrar a Antofagasta Se pasa por el sector industrial de La Negra Que está en el cruce con la Panamericana Después de La Negra El bus tiene que tomar un camino Que es el acceso sur a la ciudad de Antofagasta No sé cómo le llamen allá Es la ruta 28 en el mapa Se atraviesan varios cerros Y siempre va en bajada En este caso porque vamos hacia la costa La ruta está como en el valle Esto es hacia la costa Si prestan atención También verán que el tiempo en la Panamericana es 1 Y en Antofagasta En la costa las condiciones atmosféricas son diferentes A pesar de que es el mismo día Y el mismo momento casi Es mucho más fresquito en Antofagasta Antofagasta es una de las ciudades más grandes de Chile Tiene contrastes muy marcados Porque en las estadísticas es una ciudad muy rica Hay mucha riqueza de la minería Que se gasta en la ciudad Porque esta región es minera por excelencia Pero por la misma razón también hay desigualdad Hay un desequilibrio Y también hay varios problemas Arriendos carísimos, precios caros Considerando que el común de las personas Que vive y trabaja en Antofagasta No gana lo mismo que un minero También por la minería Y también por tema de caminos Es un nodo de transporte Hay hartos inmigrantes de diferentes países latinoamericanos Antofagasta no tiene playas naturales En la ciudad misma Las que hay se han ido construyendo Pues son artificiales Hay otros balnearios pero en los alrededores Pero dentro de Antofagasta son todas artificiales Por si acaso Y ya con esto nos empezamos a despedir Porque el bus está por entrar al terminal de buses de la ciudad El terminal se llama Carlos Oviedo Cavada Por un sacerdote Y en este terminal y en otros terminales del norte Hay puertas de embarque Y las personas solamente pueden entrar con el boleto a abordar el bus En lo personal no me gusta No me acomoda Porque para el tema de tomar fotos Como que tiene buquespacios, está la reja Aparte del vidrio de la puerta de embarque A mí no me acomoda Pero me imagino que lo hacen por seguridad Y tendrán sus razones Lo que sí estuvo entretenido Es que después de viajar El bus se fue a descargar el baño Y ahí le pude hacer unas fotos Aparte de que justo se vio Esta Zeus 3 junto con un Zeus 4 de SICBUS Que es la generación que viene Así que ahora sí que me despido Que estén muy bien Espero que hayan disfrutado de este viajecito Muchos saludos y bendiciones Que tengan buena semana Y cuidémonos entre todos Chau Que estén muy bien Gracias